A partir de este momento y a pedido de los auditores, Radio Malón tiene el orgullo de presentar al gran guitarrista chileno Carlos Cáceres en... 30 minutos para una guitarra. A partir de este momento y a pedido de los auditores, Radio Malón, Radio Malón, Radio Malón, Radio Malón, Radio Malón, Gracias por ver el video 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 Eso es